¿Qué es la industria farmacéutica? La industria farmacéutica enfrenta retos a lo largo de su cana de valor que requieren la definición de estrategias innovadoras para optimizar procesos y establecer mecanismos de control efectivos y de esta forma gestionar los distintos riesgos. Algunos factores externos que tienen influencia en el desarrollo de las compañías dedicadas a este sector son el otorgamiento de registros sanitarios para ciertos medicamentos innovadores, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico. De acuerdo con la industria farmacéutica mexicana a actualidad de 2018, una publicación de KPMG en México, este sector está expuesto a dos factores primordiales. Uno, la presión sobre los precios de insumo para la elaboración de medicamentos y dispositivos médicos, lo que finalmente repercutiría en el costo de atención médica del paciente. Dos, la necesidad que tiene el sistema de salud para enfocarse en la predicción y en la prevención, que permita un diagnóstico oportuno. Por otra parte, los principales aceleradores de la industria están vinculados a la consolidación de los programas preventivos y de control de enfermedades crónicas, la ampliación de acceso a medicamentos genéricos e innovadores, el impulso de la fabricación nacional de insumos para la salud, un balance entre la reducción de precios e incentivos para la industria médica y un mayor número de patentes a partir de empresas nacionales, así como mantener la solidez de la ley para la protección de compañías internacionales. En una visión a futuro, los tomadores de decisión deberán orientarse a identificar las fortalezas del sistema de salud y la industria hacia 2030 y fomentar iniciativas sinérgicas que involucren la generación de ecosistemas de innovación integrales con elementos públicos y privados y globales, además de aprovechar los numerosos tratados comerciales con el resto del mundo. Para saber cómo la industria farmacéutica puede ser un detonador para la productividad en México, los invitamos a visitar delineandoestrategias.com ¡Gracias! ¡Gracias!